¡Prepárate para el Black Friday en Joyería Gil! De lunes 25 al sábado 30 de noviembre, semana Black Friday. Es el momento de comprarte ese capricho que etc. existe. Ven a Claustrilla 2 y ahorra hasta un 50% nuestra selección de joyas. Precios especiales en alianzas de boda. Las mejores ofertas en el 90% de nuestros productos. Ven a vernos, no te arrepentirás. Adelante a tus compras navideñas en el Black Friday de Joyería Gil. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Y para conocer qué valoración podemos hacer de la participación de Soria en esta feria de turismo interior, me encuentro junto a Miguel Cobo, diputado de Turismo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué valoración podemos hacer de esta feria? Pues yo creo que una valoración positiva hasta el momento. Ya estamos casi en la recta final de esta feria. Al final, como bien dijimos al principio, la Diputación ha apostado por un stand nuevo, por una ubicación nueva dentro de lo que es el pabellón 2 del recinto ferial de Valladolid. Y yo creo que va dando sus frutos. Hemos tenido presentaciones de todo tipo. Torredno de la marca de garantía de Soria. Hemos tenido nuestra trufa negra para degustarla aquí con la gente que se ha acercado hasta nuestro stand. Hemos tenido una presentación conjunta con el Ayuntamiento de Soria sobre la muerte del 150 aniversario de la muerte de Becker. Tenemos ahora mismo presentando Desafío Urbión, otra de las pruebas deportivas de nuestra provincia más importantes. En definitiva, bueno, yo creo que lo que ha intentado este stand y la gente que estamos trabajando en ello ha sido llevar adelante lo que es un núcleo turístico, englobarlo y enlazarlo con todas las actividades tanto deportivas, gastronómicas como culturales. El patrimonio cultural no era un poquito difícil traernos hasta aquí los arcos de San Juan de Duero o la Catedral del Burgo de Osma, pero la tenemos reflejada en nuestras fotografías y sobre todo en nuestros vídeos. Y bueno, ayer me comentaron cómo es posible que el stand de Soria esté tan lleno de gente. Pues yo creo que al final hemos hecho eso. Hemos sido dinámicos, hemos intentado destacar y despuntar, diferenciar nuestra provincia y poner en valor todo el potencial turístico que puede tener Soria. Se ha notado ese interés. Vemos justo a nuestra espalda el stand de Soria. Gente que viene a preguntar, coge folletos. ¿Realmente interesa Soria? ¿Qué puede ofrecerle Soria a todos estos turistas que se acercan hasta aquí, hasta el pabellón 2? Pues Soria al final lo que está intentando ofrecer a estos turistas y a los profesionales que se acercan hasta el stand a preguntarnos, es lo que te comentaba antes, al final es la posibilidad de venir cualquier día o cualquier mes del año a Soria y tener una actividad diferente que poder hacer e incluso solapar actividades durante meses importantes. Al final la provincia de Soria tiene un abanico abierto de posibilidades turísticas, digamos aglutinadas en muy poquitos meses. Es verdad que tenemos las fiestas de Semana Santa con un interés turístico a nivel nacional, pero es cierto que tenemos que intentar potenciar otros meses del año enlazándolos con cualquier otra actividad, ya sea deporte, micología, gastronomía, cualquier otro tipo de producto que al final puede ser un referente o tranquilidad y paz, sin más. Porque Soria tiene, yo creo que tiene, primero, lo hablábamos ayer, uno de los cielos más bonitos de España para poderlo ver, para poder ver desde allí y sobre todo se respira paz. O sea, Soria es una provincia que transmite paz en ese sentido y creo que puede ser un destino turístico importante para cualquier tipo o segmento de cliente turístico. Pues esperemos que así sea, que toda esta gente que se está acercando todavía al stand de Soria diga me ha gustado, quiero hacer una visitilla y se pase a conocernos mejor. Desde luego así ha sido, o sea, nos han transmitido la mayoría de la gente que ha estado, o bien ha estado a vernos porque nos conocía y repite, y gente que se ha interesado por conocernos y de explicarles, pues eso, lo que hemos dicho ahora, un poco las posibilidades de la provincia para venderla a nivel turístico. Las posibilidades a nivel turístico, pero también gastronómico, porque esas muestras que hemos podido degustar de torrezno, de trufa, de queso, han llamado mucho la atención los productos sorianos. Sabemos que la gastronomía al final gana al turista también, entonces hemos intentado potenciarlo y lo hemos intentado potenciar además con la trufa esta misma mañana, la trufa negra. Hemos puesto unos vídeos para que la gente conozca no solamente el producto cocinado y elaborado, sino desde dónde sale ese producto y se lleva a la mesa. Creo que la gente, en ese sentido, la trufa es un referente gastronómico a nivel mundial y nosotros lo que estamos es aportando, identificando nuestro granito de arena, identificándola como una marca de garantía de nuestra propia provincia. Pues Miguel Cobo, muchísimas gracias por esa valoración, por ese balance de esta feria Intour. Nada, esperemos que sirva y que vengan a visitarnos. Pues evidentemente para eso estamos y nada, invitamos a todo el mundo que nos siga visitando hasta el domingo aquí en el pabellón 2 de la Feria de Muestras de Valladolid. Muchas gracias.